Maestro de escuela plural, que de esas vías al tiempo, en tu rostro ya se divisa, las huellas de un duro regal, de mi nada noble y sincera, de palabras amia y generosa, que tenés a las distancias, para entregar tu calor, el campo rujo te llama, los árboles se inclinan a tu pasar, más tú sigues pasando, para enseñar, enseñar, cuando piensas en tus niños, esposas una sonrisa, las caritas contentas y amigas, ya te vienen a encontrar, mi mano se extiende a mí, para entregar y entregar, un apoyo tan noble y sincero, cuán difícil me traer. Tus piernas no son ya tan firmes, el tiempo tu cuerpo agotó, más te espera en tu escuela, las joyas borrar y borrar, maestro de escuela rural. Tiende tus alas al cielo, que Dios hace mucho tiempo, te tiene allí un lugar, que Dios hace mucho tiempo, te tiene allí un lugar, que Dios hace mucho tiempo, te tiene allí un lugar, que Dios hace mucho tiempo, te da allí un lugar.